Bueno, yo cambiaría el término de política por el comercio, el negocio de la politiquería y se ve una vez más que la política dominicana se ha convertido en un vulgar negocio. Así calificó el padre Ramón Alejo el acto realizado por Leonel Fernández, asegurando este ha sido el primero que ha violado la Constitución. Un show más, un espectáculo más y también yo vi hasta dónde llega la ignorancia y el alfabetismo político de nuestro pueblo y eso me da pena porque cuando un pueblo analfabeto en orden político es un pueblo que no tiene capacidad para realmente levantarse y seguir hacia adelante y vencer los signos de opresión y de muerte. Entonces tú te encuentras con Leonel hablando de Constitución y vigilante de la Constitución y respeto a la Constitución. Cuando él ha sido de los primeros violadores de la Constitución, porque él habla de la reelección, que no va a aceptar, que no van a oponerse a un cambio de la Constitución para volver a la reelección, pero ¿y qué fue lo que él hizo? Agrega que el pueblo debe levantarse y hacer frente a la burla de los políticos. Pero me da pena que el pueblo no es capaz de entender eso, de valorizar eso y decir basta ya. Sin embargo, yo creo que el pueblo dominicano que se ha sabido levantar en cierto momento, llegará, se va a levantar, yo no creo que el pueblo se va a quedar hundido en el suelo, arrastrado, no, 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 nos levantaremos como pueblo. Yo de eso estoy totalmente convencido. Pero eso es una burla más, un show más, un espectáculo más y una compra y venta más. Este acto realizado por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, específicamente la fracción de Leónel Fernández, ha generado posiciones encontradas en la población dominicana. Para NTN Report, yo, Angli Paulino.